El amor en Riancho El amor en Riancho El amor en Riancho Hace estrellas de a lúa, tan típico tomar Caigo tiñado a bó, leo a tu cielo, teo peteiro Cuna cantiga de amores, o meo amor riancheiro O meo amor riancheiro, o meo amor riancheiro Caigo tiñado a bó, leo a tu cielo, teo peteiro Non lle temas, mariñeiro, o benciño do mar Que o vento mareiro, la mellor navegar Si navegas por la ría del riancho verás Las estrellas de a lúa, tan típico tomar Collín adornan rianche, un apadrón por la ría No lle temas, mariñeiro, o benciño do mar Que o vento mareiro, la mellor navegar No lle temas, mariñeiro, o benciño do mar Que o vento mareiro, la mellor navegar Si navegas por la ría del riancho verás Las estrellas de a lúa, tan típico tomar Si navegas por la ría del riancho verás Las estrellas de a lúa, tan típico tomar No lle temas, mariñeiro, o benciño do mar Que o vento mareiro, la mellor navegar Si navegas por la ría del ría del río